Hola amigasos, ¿cómo están tanto? Me puse cachucha a sugerencia de uno de ustedes que dice que como que, pues como que es mejor, ¿verdad? Cachucha, sombrero o algo así. Digo, yo creo que me veo muy greñudo y si hay que ver, se te disimula. Fíjense que esta anécdota no es ni siquiera mía, la vi en un video, a lo mejor hasta voy a plagiar. Este, y pues muchos de ustedes ya la habrán visto, pero está tan simpática que, pues, se las practico para los que no la han visto. Ahí tienen que en un panteón estaba una señora de esas humildes, una señora mayor, muy atareada, arreglando ahí de un par de tumbas, ¿verdad? Cortándoles la hielo, arreglándolas. Entonces, una persona que pasó por ahí, la vio tan atareada, le dijo, oiga, ¿por qué está arreglando ustedes esas tumbas? Y dice, pues, son las de mi esposo y de mi hijo. Y un día aquella persona hasta se sintió conmovidada y le dice, oiga, ¿cuánto ha de amar usted a su esposo y a su hijo? Que en estas épocas del año está aquí y arreglándoles sus tumbas. Y dice la señora, ¿qué voy a querer a esos hijos de la chingada borrachos? Los dos cabrones murieron de lo mismo. Nomás vengo a arreglar las tumbas para que no estén tan feas. Está buena, ¿no? Sobre todo muy real, era cierta. Bueno, y vemos, pues, hoy es ya de la Constitución, creo.